Muy cálido y me parece muy caro los sentimientos de este gran campeón porque vimos llorar a todos. Sí, la verdad que sí. Y si me haces hablar sigo llorando, pero la verdad que fue una cosa... Un año muy duro, por varias cosas que pasaron que no las voy a hablar, pero realmente nos llenó de satisfacción el poder venir acá y ganar en esta pista. Y demostrando que acá se ven los pingos, y demostrando que con el trabajo, con el esfuerzo, con la familia, se ganan y se vuelven a repetir las cosas de Tres María. Mauricio, vos sabés que pasa así, pasa por ahí. Esto es una cuestión de trabajar, de trabajar en equipo. En el caso nuestro tenemos la gran suerte de poder trabajar en familia, toda la familia tirando, lo tuyo es igual. O sea, cada actividad, si vos trabajás en familia y todo el mundo le pone el hombro, es difícil que no salgas para adelante. Y bueno, acá estamos todos tirando parejo. Alguna vez me tocó entrar a mí, se sufre mucho más de afuera que de adentro. Eso de afuera yo estaba histérico, casi me mato. Pero bueno, la satisfacción es enorme. Cuando realmente vos haces todo un trabajo y los exponés y después terminás ganando, la satisfacción es enorme. Podrá haber muchas contingencias en todos los negocios, podrá haber barreras. Pero me quedé porque estuve ojeando todos los catálogos, siempre yo ojeo todos los catálogos antes de la gran final. Me pareció bárbaro las palabras que hicieron por la llegada de Francisco, por la llegada. Me parece que esto culmina todo lo social y lo sentimental de Tres María. Es lo más importante que nos pasó a los argentinos, creo que en la historia. Para los que somos creyentes, para los que tenemos toda una vida dedicada a Dios, cada uno desde su lugar, en el caso nuestro, trabajando y produciendo y tratando de calmar el hambre del mundo produciendo alimentos. Cuando tenés una bocanada de oxígeno como la que nos dieron los cientos y no sé cuántos cardenales que se reunieron y lo nombran a Jorge Mario Bergoglio como papa, que yo estaba en un campo, en una manga trabajando, en lo de Mave más precisamente, de la familia Velotti, y Max y el hijo me dicen, acaban de nombrar papa. Y le digo, ah, sí, ¿a quién? ¿a Bergoglio? No, no, en serio, te digo, ¿a quién? Y me muestra la foto de Bergoglio y me larga a llorar. Y cuando me dijo Francisco, directamente, bueno, que yo soy Francisco, mi hijo es Francisco, papá es Horacio Francisco y mi abuelo era Francisco, son cuatro generaciones de Franciscos y que somos muy devotos también del San Francisco de Asís, entonces, bueno, una cosa, viste, que nos llenó de... En momentos difíciles que nos tocan vivir a todos los ganaderos en la Argentina y que no sabemos qué es lo que le pasa al gobierno contra nosotros o qué es lo que hicimos mal nosotros para que nos tomen la bronca que nos tomaron y casi que nos persigan como nos persiguen, bueno, esto es lo del papa. Papá, lo de... no lo quiero comparar, por Dios, pero lo de hoy acá, y son todas ganadas de oxígeno que te dan más fuerza para apretar los dientes y seguir adelante, ¿no? Para alguien que no está, pero seguramente ya habrá llegado el mensaje para Panchito. Ya lo sabe y se... obviamente. Él me dijo, papá, no me puedo ir de Palermo, quiero estar viendo lo federal. Le dije, hijo, no sé si vamos a tener más federales o más campeones, tampoco sé si federal va a ganar, pero a la vez de poder ir a una jornada mundial de la juventud, vas a tener una única oportunidad en la vida y es esta. Anda, y me dijo, tenés razón, bueno, y agarró, hizo el bolso y se fue para Río y ayer tuvo la misa, fue uno de los 5.000 que fueron a las 5 de la mañana y la misa de... bueno, la charla del Papa creo que fue a las 3 de la tarde, estuvieron hasta esa hora y, bueno, realmente me llena de orgullo de haber tomado esa decisión, realmente estuvo misionando con tu hijo en La Rioja y de ahí se vino de acá para irse a la jornada mundial de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta. Bueno, realmente está feliz y ahora ya Juana le avisó, Juana a mi hija le avisó por mensajito que íbamos a con el gran campeón de Palermo y tiene que estar muy feliz. Felicitación. Gracias Mauricio, muchísimas gracias.